Amigos, este directo es patrocinado por mis amigos de Samsung Gran monitor, hostia Gran monitor, hostia Si metes un gol Me tienes que poner un reto Hago el reto que quieras Si metes un gol Si yo juego y meto un gol O haces un reto Listo, prometido Yo en el próximo partido si no hago un gol Oye, yo tampoco meto gol Era Ronald, niño de nada No me lo puedo creer Amigo, pará, la recaló Oye, eras de mentirita ¿Qué quieres que haga? Te voy a poner bien en pedo Y mi celular Me lo tiraste a la basura, ¿no? Tóxico Vino Y no digo algo más puro Esto es lo que tomará Fonda, 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 fonda ¿Quién te manda, no? Antes de que pierdas la conciencia Ah, casi Ah, qué cerca Hijo de Hijo de Es horrible Es horrible Hula, culo Está horrible, boludo Corchá del baño, amigo ¿Qué estoy haciendo? Dale, dale Fondo, 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 fondo Está horrible Qué cagones oche No, mono Ay, yo me siento variado Flajito Al final Lili Tucumán no se va, amigo No, yo no chupo, boludo Yo soy salteño Vago, soñé Ahí está, ve Al final no era salteño ¿Vos qué te pasó? Compay Mirá, el vicio Te mando sus bendiciones, amigo Gracias, vicio El vicio te mando sus bendiciones Yo si fuera vos, amigo Lo bajo con una Che, te revendió Te está obligando Te está obligando A tomar tu novia, amigo Ay, cómo le puede gustar Tomar vino a la gente Ya me quema de la panza, amigo De Ness Y míralo Chupi Dream A ver Vamos a ver lo que es A ver una vueltita A ver una vueltita A ver A ver A ver Vamos a volver Me traes una media luna Para comer Estoy muy mal Estoy muy mal Eu, yo también quiero una media luna Eu Amor, trae Le hago tomado También el tomate ¿Qué te pasa, vos? Ojito, cómo me mirá Amor, te quieto Ojito ¿Dónde sos, amigo? ¿Dónde sos? Bien pillo Bien pillo Bien pillo Eh, vos conocés El toque roque Este El 24-7 El Masi No, amigo No lo conozco ¿Vos conocés El 57 del Robertito? ¿Quién es el Robertito, eh? Yo lo conozco El Julián Nomás que tiene 27 Ah, bueno, usted, amigo Pero si no conoces El Robertito, amigo Entonces no opiné, amigo Vos no sos de acá Vos no sos de acá, amigo Vos querés ver Que sos de acá, eh Vamos, preguntar A la doña Julia, eh Si soy de acá, eh Vá, ve ¿Quién es la doña Julia? ¿Vos conocés la Marta? ¿Conocés la Marta? No la conocé a la Marta No la conocé a la Marta No la conocé a la Marta No sé si fue a tomar Matel de otro día ¿No te acordás? Dale, masa, estoy ¿Qué está andando? ¿Qué está andando? Está andando, amigo Vení para acá Eh, ¿qué onda con cangurro yendo, boludo? Quienes repodrido, amigo No sabe el rey que no me deja dormir, amigo Anda flotando poco a la habitación, boludo No te hagas loco Yo se vio a la vuelta de mi casa, Gil ¿Qué me importa, amigo? Bueno, ¿cuánto puede hacer entonces? ¿Arranca? ¿Arranca? ¿Arranca, arranca? Arranca, dale Dale, dale No arrancas Dale, dale, arranca ¿Arranca? ¿Por qué no arrancas? ¿Por qué no arrancas? ¿Ves que no te da? ¿Ves que no te da la nafta? No, pasa que no puedo ponerla No lo puedo poner en contacto, boludo No arrancas ¿No llevo a empujar? Ah, eso pensé No, ¿qué te pensás que soy yo, boludo? Eh, mirá Gil ¿Iglesia de caridad, amigo? ¿Qué te pensás que soy iglesia de caridad? ¿Qué te pasa, boludo?